Y además, la segunda medida, Guillermo, es que el presidente va a correr con el aumento del sector privado. Usted tiene un pequeño automercado con cinco empleados. La diferencia entre el salario de sus empleados y el medio petro lo paga Maduro. Así o más claro. No hay excusa. No hay excusa.